de las cámaras. Esta noche en Desde las Cámaras hablaremos sobre el servicio de carrera en la Cámara de Diputados con Graciela Baez. Además, inició el primer conversatorio para no hablar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también comparece el Gabinete de Seguridad para evaluar el quehacer de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública. Desde las cámaras, comenzamos. En un hecho inédito en la historia del Congreso, los titulares del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal comparecieron ante legisladores para rendir cuentas sobre las tareas de seguridad pública en las que están involucradas las Fuerzas Armadas del país. Los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana así como el titular de Gobernación tuvieron un diálogo franco y respetuoso con los representantes de las distintas bancadas parlamentarias representadas en el Congreso. Debe resaltarse el compromiso establecido del Poder Legislativo por trabajar de manera conjunta con el Gobierno Federal para delinear y colaborar en una ruta crítica que permita lograr las condiciones de seguridad que el país demanda. De la importancia de que una vez analizado el informe sobre el uso de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública se formalicen otros encuentros similares para avanzar en esta importante tarea. Y ahora vamos con el debate que se llevó a cabo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente descartó convocar a periodo extraordinario. Se abordarían los nombramientos que continúan pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el INAI. En primera instancia, Morena y sus aliados expusieron. Estamos aquí porque el coordinador del PAN se quiso pasar de listo y quiso poner de comisionada del INAI a una militante del PAN. Pues eso no pasó. Eso fue por lo que estamos aquí, porque se quisieron pasar de listos. Parte del debate se centró en el Poder Judicial. Están totalmente despinculados de los mexicanos. Es lamentable que hoy el Poder Judicial está haciendo política. Quiere legislar. Señores, hay división de poderes, hay un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial. Y hoy el Poder Judicial está haciendo política. Sin embargo, legisladores de oposición expusieron. ¿Qué es realmente lo que estamos discutiendo aquí? Porque ahí hay que centrar el debate para que no los que estamos aquí, que a lo mejor estamos enterados, quizá ni todos, pero seguramente todos estaríamos enterados. Transparencia. La ausencia total de transparencia en este gobierno. Ese es el fondo de esta discusión. Aquí la intromisión no se da porque la corte simple y sencillamente le está diciendo al poder legislativo, a la Cámara de Senadores, ¡haz tu trabajo! Porque eso es lo que tienes que hacer. Incluso se reflexionó las consecuencias que podrían enfrentarse. Porque si hoy no se resuelve de urgente y obvia y lo envían a comisiones, no se va a poder cumplir con el plazo de la convocatoria que también viene señalado. Hoy debemos de cumplir con la ley, con la ley de amparo, debemos de cumplir con la suspensión, sino las consecuencias las van a enfrentar en lo personal cada uno de los senadores y senadoras. En conferencia de prensa, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, también se pronunció al respecto. Para cumplir con el principio de legalidad, nosotros tenemos que respetar la ley y respetar las resoluciones de carácter judicial. Finalmente, con 16 votos a favor y 20 en contra, la Comisión Permanente rechazó convocar a un periodo extraordinario. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Se lleva a cabo el conversatorio Participación Ciudadana para la Transformación del Poder Judicial. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños habló con dos de los participantes. Esta semana dieron inicio los conversatorios para las reformas del Poder Judicial de la Federación. Se estima que se necesita, dentro de estos conversatorios, elegir públicamente a los ministros y a los jueces federales. Sin embargo, este es un tema muy delicado. ¿Pero qué es lo que hay de fondo? De esto vamos a platicar con el diputado Juan Ramiro Robledo, quien es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y el responsable de estos conversatorios. Si escucharon, cuando presenté los motivos y el objetivo final de estos foros para conversar, lo que planteamos es una primera petición de consulta para modificar la Constitución, de tal suerte que se permita cambiar el sistema para designar ministros, pero ese es, repito, el punto de partida para intentar una reforma al sistema judicial, al sistema de justicia, de impartición y de procuración a fondo. Aquí se escucharon cosas muy interesantes, muy interesantes. Los excesos de jueces y magistrados y de ministros, violaciones a la Constitución porque se atribuyen a sí mismo facultades y competencias que no tienen, que se las dotan a través de sus propios criterios interpretativos que no están ni en la Constitución ni en la ley. Por ejemplo, la invalidación de la primera parte del Plan B se hizo comparando esa primera parte del Plan B, que era una reforma a la Ley de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Seguridades Públicas no con la Constitución, sino con otra ley que es la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Contra esa ley adujeron que se había faltado al procedimiento legislativo. Ese no es tema de la Suprema Corte. Estrictamente no hubo una sola violación a la letra de la Constitución. El principio de democracia deliberativa pues es académico, es teórico, y los jueces lo toman y lo aplica como si fuera una disposición vigente de la Constitución. Eso y muchísimos más ejemplos, sobre todo en amparos administrativos, en donde paran obras, cambian presupuesto, regresan o quitan a funcionarios, dictan políticas públicas, prácticamente crean normas legislativas, como se dijo aquí, o están llevando a una conclusión pues inequívoca, se requiere revisar a fondo el sistema de justicia en México. Y Amador Rodríguez agregó un punto que también es clave, participan en la inversión de la justicia también los abogados ejerciendo su profesión particularmente. Bueno, urge la necesidad de regular el ejercicio de la profesión también, porque forma parte en el conjunto del sistema de justicia. ¿Qué sale de este primer conversatorio? Pues tres conclusiones, pero una de ellas es la necesidad de provocar en todo el país una gran discusión sobre el sistema de justicia en México. El planteamiento no es cambiar a las personas, el planteamiento original es modificar el procedimiento para elegir a las personas, así como se dice que puede haber injerencia de partidos y de grupos de interés en un procedimiento electivo, pues así sucede también como está ahora. Para ir a una elección de ternas en el Senado, los propuestos por el presidente pues tienen que ir a conseguir un cúmulo de votos que les den la mayoría calificada y qué es lo que hay ahí, pues acuerdos políticos entre partidos y el origen de compromiso político-partidista pues lo llevan todos los ministros de la corte. Yo decía que si, cuando me preguntaban si el presidente había cometido un error al proponer a dos de los ministros, una mujer y un hombre que se han apartado mucho de la forma que tiene el presidente de entender el país y del proyecto que trata de impulsar y yo decía bueno, pues sí, yo creo que sí ha cometido un error y su error fue cumplir con la constitución porque mandó ternas de tres y ya antes las ternas eran de uno. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿cuál es la amplitud de lo que necesitamos para reformar? De esto vamos a platicar con uno de los ponentes de ese conversatorio, Amador Rodríguez Lozano. Pues es una tarea muy pesada. Yo creo que este conversatorio ha tenido la virtud de desatar la polémica porque en principio el tema solamente era para la consulta popular para el nombramiento de ministros, pero pues la propia dinámica generó que pusiéramos en crisis todo el sistema de justicia, policías, policías ministeriales, ministerios públicos, fiscales, jueces, jueces locales, jueces federales. Es decir, la verdad es que desde hace tiempo no se le mete mano a fondo al sistema de justicia. Necesitamos saber cómo se entra, que entren los mejores, cómo se promueve, cómo se premia, cómo se sanciona, cómo se castiga y todo ese esquema pues realmente ha estado abandonado durante mucho tiempo. Yo creo que en 94 demostramos que el poder judicial se puede tocar y que no pasa nada porque antes del 94 cuando había 25 ministros había mucha duda de la honestidad de muchos de ellos. Se suponía que incluso estaban vinculados algunos de ellos al narcotráfico, por eso se desaparecieron estos 25 ministros y se crearon 11 y se creó el Consejo de la Judicatura que en principio nadie en el mundo político sabía qué era y qué es el Consejo de la Judicatura, es una intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial y se demostró que se puede reformar el Poder Judicial siempre y cuando se tengan ideas muy claras y no se trate de ganar hacia ningún lado sino de generar las mejores instituciones de justicia para beneficio de los mexicanos en general. Es muy claro que se necesita modernizar y se haga una profunda reforma al sistema judicial mexicano desde el momento en que el policía tiene contacto con el ciudadano hasta el momento en que un reo se encuentra bajo una sentencia en un centro o una prisión. Todo esto nos lleva a que la justicia se aplique siempre rápida, pronta y expedita y obviamente con justicia. Nuestra especialista en finanzas y asuntos legislativos Alicia Salgado nos cuenta sobre los resultados de la primera comparecencia del Gabinete de Seguridad ante la Comisión para la Evaluación y Seguimiento de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte a todos los amigos de la audiencia. Fíjate que el martes de esta semana comparecieron en el Senado de la República pero porque ahí está la sede de la Comisión Permanente en Comisiones Unidas de Diputados y Senadores los titulares de todos los organismos del Gabinete de Seguridad Pública. Este gabinete que se reúne todos los días a las seis de la mañana con el presidente y del que dan cuenta más o menos una vez por semana en las propias mañaneras. Encabezados por el secretario de Gobernación fue interesante ver el contenido de la misma porque no fue abierto a medios de comunicación sin embargo los senadores sobre todo de oposición en la medida en que iban saliendo contaban o relataban la historia de lo acontecido ahí en esa reunión y señalaban que los datos que se habían dado de combate a la inseguridad y el efecto que ha tenido en la permanencia de fuerzas armadas en estas tareas ha sido una réplica de la mañanera con datos de reducción en homicidios dolosos por delitos federales en secuestros y en todo tipo de inseguridades en los lo que llama mucho la atención es que el tono de ambas posiciones era una muy a favor todo va muy bien o una muy mal nada es creíble me quedo con una un comentario de uno de los senadores que asistió y es Jorge Carlos Ramírez Marín porque él comentaba que fue una reunión interesante en la que el propio secretario de la defensa y también la secretaria de seguridad ciudadana Rosicela Rodríguez y Luis Cresencio Sandoval llegaron a comentar que es necesario ya iniciar o plantearse un esquema mediante el cual se pueda dar el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y que sean los cuerpos de seguridad específicamente estatales municipales los que los que hagan esta tarea de manera que también la propia fuerza federal sea encabezada por estrictamente civiles el tema es que uno se pregunta a estas alturas del partido y eso también lo decían algunos senadores ayer y diputados si en los estados donde permanece la guardia nacional encabezada por militares se ha tenido una respuesta clara y decisiva no en el combate de los delitos de carácter federal sino de los carácter los de carácter del fuero común el gran problema de persistencia del sentimiento de inseguridad en el país está ahí a la vuelta de la casa la salida del trabajo en la entrada del colectivo en la pasada del metro de eso no hubo explicación alguna hasta la próxima Adriana vamos a una breve pausa y al regresar conversaremos con la secretaria general de la cámara de diputados Graciela Báez sobre el programa de servicio de carrera y las obras de modernización que se llevan a cabo en San Lázaro y usted sabe qué es una bancada Virulo nos lo cuenta en su estilo ahora te voy a enseñar qué cosa es una bancada ahora te voy a enseñar qué cosa es una bancada los legisladores de un mismo partido se sientan unidos en el parlamento se dejan de cuentos se ponen a hablar y estando de acuerdo deciden votar bancada del PAN bancada del PRI también de Morena se forman así dime si lo entendiste ya mira qué facilito está economista del ITAM con maestría en finanzas Graciela Báez Ricardes a la cámara trae esperanzas servidores de carrera varios que dan resultados mejores investigadores parlamentarios para apoyar legisladores y de obras de modernización hablará la diputada que se realizan en San Lázaro contará nuestra invitada gracias por continuar con nosotros aquí en desde las cámaras ya nos acompaña la secretaria general de la cámara de diputados Graciela Báez para hablarnos sobre el programa de servicio de carrera y las obras de modernización que se han llevado a cabo en San Lázaro que tal buenas noches secretaria buenas noches Adriana muchas gracias por la invitación secretaria bueno pues has hecho una labor muy importante la modernización de San Lázaro que ya era hora y además bueno estás impulsando la profesionalización de los empleados de cámara a través del servicio de carrera platícanos de qué se trata tu programa qué avances han tenido es por etapas cómo se ha ido avanzando en estos temas sí claro que sí con muchísimo gusto y pues un saludo a tu audiencia que estoy muy contenta que tengan interés en conocer más sobre este poder fundamental de la república que es la cámara de diputados pues mira fíjate que primero que nada habría que reconocer que todas las fuerzas políticas presentes en San Lázaro es decir todos los partidos políticos que tienen diputados o diputadas estuvieron de acuerdo en estas decisiones fundamentales que se tomaron que fue precisamente retomar el servicio de carrera que se creó en el año 99 pero se había dejado un poquito en el olvido lo retomamos en 2019 y lo rescatamos esto que quiere decir pues bueno que estamos haciendo de los funcionarios públicos de la cámara de diputados profesionales en cada una de las posiciones que ocupan por ejemplo están los centros de estudio de la cámara de diputados a qué se dedican estos centros pues a trabajar investigaciones temas de todo tipo de materias para proveerle a los diputados y diputadas información sobre las que tomen sus decisiones ¿cuántos centros de estudios hay? yo me acuerdo del CESOP que era como el más popular el que más se utilizaba pero hay varios más sí así es mira está el centro de estudios de las finanzas públicas el de derecho a investigaciones parlamentarias el CESOP que comentabas que es de centro de estudios sociales y de opinión pública el de desarrollo rural sustentable para la soberanía alimentaria y el centro de estudios para el logro de la igualdad de género todos estos centros pues tienen personas que son expertas en estos temas que he mencionado y que por lo tanto pues bueno obviamente tienen posgrados y que pasaron por un pues exámenes y una serie de pruebas que le dieron transparencia al proceso de hecho en un inicio el TEC de Monterrey nos ayudó en esta selección de candidatos y candidatas además los diputados instruyeron para que fuera con equidad de género es decir 50% de las plazas concursadas fueron para hombres y 50% para mujeres entonces hoy día tenemos unos centros de estudio que pueden brindar opiniones objetivas imparciales y técnicamente impecables lo cual le da mucho más seguridad a los diputados y diputadas pues para precisamente basar sus opiniones en estas pues investigaciones que se están haciendo actualmente que además bueno Graciela a la opinión pública que nos está viendo la Cámara de Diputados no solamente son los 500 diputados hay todo un mundo detrás que es bueno todo lo que se conforma la investigación los centros de estudios que tú nos estás comentando todos los profesionales los asesores de los legisladores todo el cuerpo que asesora la aprobación los procesos parlamentarios y es muy importante la labor que tú estás haciendo de profesionalizar a estas personas ya que bueno como van cambiando sexenios o se va renovando la Cámara mucha gente se va yendo con las renovaciones de la Cámara y es importante que permanezcan y se vayan profesionalizando en sus puestos y en sus cargos sí así es yo creo que tú conoces muy bien la materia tú que fuiste diputada lo entiendes muy bien y pues en efecto la importancia del servicio de carrera y que los diputados y diputadas como te decía de todas las fuerzas políticas lo han visto así lo han aprobado lo han impulsado por ello es que estamos trabajando precisamente en que todos estos funcionarios públicos pues tengan capacitación continua que tengan exactamente el perfil que se requiere para las posiciones que están ocupando y todo esto es en beneficio del poder legislativo porque mientras más profesionales tengamos en la Cámara de Diputados el poder legislativo solamente se va a ver fortalecido de cara al poder ejecutivo y al poder judicial y entonces en ese sentido tener pues bueno un equilibrio de poderes claro también has hecho una importante labor de modernización he visto bueno los tableros donde votan los diputados a mí me tocó que ponías tu huella y luego se trababa algo muy de la antigüedad y ahora he visto que has hecho cambios que cambios se han hecho en la Cámara pues fíjate que desde la legislatura anterior y a raíz de la pandemia la Junta de Coordinación Política nos instruyó a crear un sistema de votación a través de una aplicación para que los diputados pudieran votar a distancia porque pues con la pandemia tú sabes no podían estar son 500 diputados pero además funcionarios medios de comunicación llegan a estar 800 personas 900 personas dentro del pleno entonces pues eso no era posible en la pandemia entonces nos instruyeron a crear una aplicación para que votaran a distancia los diputados y diputadas fue ahí que aprovechamos para introducir unas tabletas en cada una de las curules que es importante aclarar las tabletas no pertenecen a los diputados estas tabletas pertenecen a cada curul y son propiedad de la Cámara de Diputados desde luego están personalizadas para cada uno de los diputados y diputadas entonces ahora pues con la también con la huella pero es una tecnología diferente se puede pues primero registrar asistencia y después votar pero también se puede votar con el propio teléfono la verdad es que nosotros lo hicimos quedó muy bien en el sentido de que hicimos varias pruebas además consultamos a expertos en temas tecnológicos vimos que se estaba haciendo en otros parlamentos y ya que teníamos el producto digamos ya muy bien probado entonces se lo llevamos a los diputados para que ellos cada grupo parlamentario ensayara se hicieron algunos ensayos también en el pleno y ya que todo el mundo entendía perfectamente cómo funcionaba y les dio seguridad entonces fue que empezaron a utilizarlo Graciela bueno además de lo que estás haciendo pienso he sido legisladora dos veces y se ha desprestigiado mucho el ser legislador ante la opinión pública ser legislador es una cosa terrible una forma de redignificar a la cámara y la labor tan importante que se hace en la cámara ya que es uno de los tres poderes del poder legislativo hay que la parte de la página de internet el canal del congreso donde se está transmitiendo siempre en vivo las votaciones más relevantes donde se hacen entrevistas donde hay programas de este tipo que le dedican tiempo al congreso estás involucrada en esta labor de redignificar la labor legislativa como un parlamento como es en todos los otros países donde la gente el ciudadano sabe quién es su legislador de su distrito y tiene interrelación intercomunicación con esta persona y se les resuelven dudas y opinan e involucrar a la sociedad en esta toma de decisiones del congreso si pues fíjate que cuando llegamos a la cámara de diputados hace ya casi cinco años vimos el portal oficial de la cámara de diputados que desde luego ya la conocía pero ya estando dentro pues tú sabes que es diferente lo que nos dimos cuenta es que es un instrumento de trabajo para quienes trabajamos en San Lázaro es decir lo consultamos continuamente funcionarios públicos diputados diputadas pero ahí no había un espacio que le hablara directamente a la ciudadanía por ejemplo la búsqueda de diputados se podía hacer por distrito o por nombre pero si no sabes ni cuál es tu distrito ni cómo se llama tu diputado pues cómo lo vas a identificar entonces lo que hicimos fue introducir una búsqueda a través de la sección de tu credencial del INE entonces es posible hoy día identificar exactamente qué diputado o diputada te representa y eso es parte de ir pues conectando con la ciudadanía de manera institucional porque desde luego cada diputado y diputada tú lo sabes muy bien tiene su trabajo en su distrito en su circunscripción pero de manera institucional es lo que hemos empezado a hacer a conectar un poquito más con la gente acercar a la institución esta institución fundamental de la república que pues tú lo sabes trasciende legislaturas trasciende mayorías la Cámara de Diputados es una institución que ahí ha estado desde que nació México como nación independiente está y esperemos que lo esté por siempre y que además es honorable Congreso de la Unión y así debe permanecer ante la opinión pública y una labor que vale la pena resaltar es los parlamentos abiertos en mi época de legisladora eso no existía que es el parlamento abierto para la gente que nos está viendo cada vez que se aprueba alguna reforma constitucional o alguna ley relevante se hacen distintos foros para involucrar a las personas se reciben opiniones se hacen argumentaciones y modificaciones a la ley para ir adecuándola a beneficio de todos sí en efecto fíjate que justo en estos días se están llevando a cabo conversatorios sobre el poder judicial muy importante el tema de si la corte si los funcionarios los ministros de la corte se van a ir a elección popular o no es un tema muy relevante y me parece que esto en efecto pues abre las perspectivas el horizonte del parlamento ¿no? así es Graciela pues se nos acabó el tiempo muchas gracias por estar aquí con nosotros le vamos a estar dando seguimiento y ojalá nos invites a la Cámara de Diputados a transmitir un programa desde allá y que veamos todo esto la modernización el antes y el después de San Lázaro ay claro que sí con todo gusto te invito a que vayan a hacer un programa allá y que conozcan cómo quedó la Cámara que la verdad es que hemos invertido gracias a la decisión de los diputados y diputadas para mejorar la infraestructura gracias Graciela Báez por estar aquí con nosotros gracias a ti se nos acabó el tiempo pero no dejen de vernos próximo jueves 11.30 de la noche en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo buenas noches de la televisión